En todos los Juegos Olímpicos se pueden esperar triunfos gloriosos, fracasos heroicos y atletas honestos, por lo menos en la mayoría de los casos. Pero en el pasado hubo un poco de artimañas y trampas y la desgracia posterior de los involucrados. Ahora te presentamos algunos de ellos. El velocista canadiense Ben Johnson fue durante un par de años a finales de 1980 el hombre más rápido del mundo. Él estableció un récord mundial de los 100 metros en 1987 y lo rompió en los Juegos Olímpicos de 1988. Sin embargo, fue despojado de sus medallas y sus registros cuando dio positivo por un esteroide de uso frecuente por los preparadores. Otro caso es el del jugador de fútbol americano y actor O. James Simpson, que después de haber sido absuelto por la muerte de su ex esposa y su amigo en 1995, fue condenado a nueve años de prisión en el 2008 por su participación en un robo a un hotel de Las Vegas. También está la estrella de fútbol americano y rico y exitoso Michael Big, quien tenía un establecimiento ilegal de peleas de perro como una actividad secundaria. Big se declaró culpable de participar en la muerte de al menos ocho perros, en su mayoría Pitbull, y estuvo 18 meses en prisión. Por otro lado, tenemos al australiano Nathan Bagali, quien tiene dos medallas de plata en kayak y una lista de cargos bastante impresionante. Actualmente está cumpliendo una pena de prisión de nueve años por traficar éxtasis por valor de 2.5 millones de dólares y en el 2010 fue acusado de posesión de esteroides en la cárcel. Sin duda, cada uno de los notables logros de estos deportistas se han visto o empañados.